Quiero este arriba, solo y tranquilo Y fuera del lío, y lejos del río Así yo te olvido Yo quiero mirar la luna, quiero mirar el cielo Quiero mirar estrellas, y olvidarte Yo quiero mirar la luna, quiero mirar el cielo Quiero mirar estrellas, y olvidarte Quiero estar en paz, solo y tranquilo Y fuera del lío, y lejos del río Así yo te olvido Yo quiero mirar la luna, quiero mirar el cielo Quiero mirar estrellas, y olvidarte Yo quiero mirar la luna, quiero mirar el cielo Quiero mirar estrellas, y olvidarte Quiero estar en paz, solo y tranquilo Y fuera del lío, y lejos del río Así yo te olvido Quiero estar en paz, solo y tranquilo Y fuera del lío, y lejos del río Así yo te olvido Yo quiero mirar la luna, quiero mirar el cielo Quiero mirar la luna, quiero mirar el cielo Quiero mirar la estrella, y olvidarte Quiero estar en paz, solo y tranquilo Quiero estar en paz, sola y tranquilo Y fuera del lío, y lejos del río Así yo te olvido Quiero estar en paz, sola y tranquilo Y lejos del río, y lejos del río Así yo te olvido Quiero estar en paz, sola y tranquilo Y fuera del lío, y lejos del río Así yo te olvido Así yo te olvido Yאת significance Gracias por ver el video.